Bueno y estamos en el Aras Andrea Carolina Como ustedes verán la imagen, un rostro muy bonito que dio origen a este Aras y Carlos Godoy es el propietario del mismo aquí en Coronel Oviedo le agradecemos por la convocatoria desde las gateras y bueno, me parece que lo importante es comenzar quizás por el principio gracias por recibirnos y por qué Andrea Carolina Buenas tardes a la gatera agradecido por contar la presencia de ustedes también aquí sabemos la trayectoria, sabemos de la seriedad del grupo de ustedes para vender seguridad a nuestro evento y el origen del Aras, como ustedes ya lo están viendo viene del nombre de mi hermana una hermana que ha fallecido en accidente entonces de por ahí surgió la idea de crear un Aras como la familia, mis padres, prácticamente siempre se han dedicado a la carrera de caballo llevando como diversión, como hobby hoy día todas esas yeguas, todos los caballos que han corrido en su momento acá en Paraguay como tanto en Brasil donde hemos logrado varios campeonatos en Paraguay en Brasil como ganar el Mega Rey en el año 2011 con una de nuestras yeguas jaja por mí también hoy tuvimos el premio del ganador de Farmaza en el año 2009 rompiendo el récord de Sorocaba en los 400 metros con nuestra yegua Fiorentina Strip también en el 2008 hemos logrado ganar también Farmazinha estuvimos en sociedad con Bayral Bryan, con el amigo Cristóbal Brites y otra carrera que hemos ganado en Sorocaba y aquí estamos en un quincho que también tiene su nombre en homenaje a una representante muy importante que tuvo el Aras si, en realidad esta es una de mis mejores yeguas también hoy día se encuentra en Brasil hizo una excelente campaña acá en Paraguay y llegamos en Brasil para... ¿Cómo es el nombre? Isaura Gold Isaura Gold y lo pusimos el nombre al quincho porque prácticamente ella la pagó pagó el quincho y pagó la pileta esta es una de las carreras que hemos ganado entonces decidimos invertir vamos a poner el nombre al quincho de Isaura Gold en homenaje a esa yegua bueno y mañana el sábado habrá un evento muy importante que tiene que ver con la venta de productos de lanas de ustedes usted nos gustaría que nos comente un poquito al respecto si, el remate de caballo será el sábado veintiocho será el sábado veintiocho donde vamos a estar escondiendo doce productos de distintos cruzamientos como hijo de Granite Lake tenemos hijo de Gold Medal Yes Panther Monty con Corona tendremos también hijo de Picasso Toll hay otro linaje importante y reconocido a nivel mundial ¿con qué expectativas están y cómo serán las condiciones de venta? bueno la expectativa es grande tuvimos prácticamente este es nuestro segundo año de remate gracias a Dios luego primero tuvimos un éxito el éxito esperado pero este año yo creo que cada día va mejorando más la genética tenemos madres mejores tenemos con madres hijas directas de Mr. Jerperry tenemos hijas directas de Firdor Dess y otras madres reconocidas a nivel mundial cada día vamos mejorando los productos a ser rematados para ofrecerle a nuestros clientes una genética de primer mundo donde pueda competir en cualquier parte del mundo bueno y finalizando o lógicamente con carreras que es lo que le gusta a la gente el año pasado estuvimos rematando 12 animales de los cuales 12 por lo que tengo entendido van a correr 6 y tendremos una previa importante también el viernes también el sábado vamos a tener una carrera muy importante entre Formoseñita y Chico Negro Chico Negro fue creo que he nominado este año el mejor caballo del año 2016 y vamos a intentar sacarle la corona a Chico Negro el sábado 28 bueno por la amabilidad por la predisposición y por como nos están atendiendo muchas gracias y lógicamente vamos a estar cubriendo todo lo que ocurra aquí excelente yo soy el agradecido y vamos a tratar de que el espectáculo sea perfecto y que la gente salga contenta de este evento y que los amigos de la Argentina de Brasil de Paraguay vengan también a elegir para sus sus caballitos para que el año que viene puedan participar y conocer un poquitito lo que es el Jockey Club del Coronel Oído y también para que pueda llevarse un lindo recuerdo ojalá que salga todo perfecto Dios mediante y una vez más muchísimas gracias por estar presente en nuestro evento ADELATE Música 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 Música